¡Listo! Vamos a ver la versión 2.0 de la canción de ayer, pero ahora con letra. Y dice así. ¡Listo! ¡Listo! Oh, oh, oh Siempre que lo dices que no puedes vivir Que no puedes sentir en su centro intuir Recuerdo que no puedes huir de las trampas De las jaunas que encantas al excluir Despiertas las tormentas que se afanan de ti Que detonan explosiones, expansiones de mí Acudes al llamado alborado impactado De luces y de estrellas con final designado Respuestas inconclusas del deseo incrustado Que derrapan soluciones de un sueño pelado Envuelves las caricias de un ángel mutilado Sin retorno en su entorno de nivel regulado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me cansé un buen Me cansé un buen Yo under Yo .... Yo under